El grupo se formó en Minatitlán hace 48 años, estamos por cumplir en octubre de este año 48 años. 48 años, se dice fácil, pero son 48 años de lucha, de sacrificio y cada año yo creo que es como un nuevo comienzo. Sí, definitivamente, no cada año, cada día Lucas, a ti te pasa con esta actividad y toda la gente que tiene actividades, la gente que se levanta temprano a ir al molino, a hacer su mistamal, para hacer sus tortillas, para hacer sus huevitos, para hacer lo que tengas para desayunar. Y es, Dios nuestro Señor nos da la oportunidad de todos los días hacer nuestras actividades y cada día ser mejores, pero no en las actividades, mejores seres humanos, tener nuestra relación adecuada y indicada para todos los seres humanos que son nuestros prójimos. Ya ven muchachos, yo por eso le tengo mucha paciencia a Don Pitodoco, porque los señores siempre tienen mucho que decir, mucho que contar, por eso hay que escucharlos con atención. Y usted dijo algo muy importante, Don Roberto, este es un programa de aprendizaje, de crecimiento, de madurez, hay que descubrir el secreto de nuestro trabajo, primero hay que descubrir qué es lo que nos gustaría hacer en la vida, y una vez que lo hemos descubierto, practicarlo, y una vez que lo hemos practicado, y que lo conocemos y lo queremos, mejorarlo, y una vez que lo mejoramos, superarlo, para que de esa manera las ganancias vengan solitas, Javier. Definitivamente, 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 siempre tener la disposición, la alegría, las ganas, y la actitud, la mentalidad, para lograr lo que logramos. Primero, primeramente, tu quehacer no es cebollazo, el quehacer que tú tienes de motivar a la gente, ahorita veíamos el enlace de la señora con sus hijos que tiene acá preparándose, es algo muy bonito, muy hermoso, ella no se da cuenta de muchas cosas, sufre emocionalmente, pero sabe perfectamente que también, donde están sus hijos, van a lograr mejores condiciones de vida, que al fin y al cabo, eso es lo más importante en la vida, trascender, no tener éxito. Don Roberto Vázquez, uno de los fundadores del Super Show de Los Vázquez, vamos a hablar, ya hablamos con el de los billetes, vamos a hablar con él, veo que este es el más inteligente del grupo, porque ya trajo la tecnología y todo eso, buenos días amigo, ¿cómo estás tú? Mi hermano, mi queridísimo Alex, maestro, te lo vuelvo a repetir, soy tu hermano. Muchas gracias, hermano, ¿cómo te llamas? Te saludas amigo, Guillermo Alejo, gracias Chequio, gracias. Guillermo Alejo, Guillo, voz del Super Show de Los Vázquez, es un verdadero placer, un honor estar en esta prestación, tu programa, y saludando a toda la gente bonita de la Unión Americana que escucha el show de Eugenio Lucas. Y en México. Y en México, yo soy uno de ellos. Así es, a través de Tuning Radio, que nos escuchan también, nos están escuchando en ese momento, a los fans del Super Show de Los Vázquez que entraron a la aplicación de Tuning Radio, y están escuchando esta entrevista, les mandamos un saludote desde la cabina de Eugenio Lucas. Hay gente escuchándonos en Zacatecas, en Chiapas, en Laredo, en el área de Ciudad Juárez, en Tijuana, en Mexicali, lugares donde tenemos mucho cariño de parte de toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. ¿Qué pasó Don Roberto? ¿En dónde no te escuchan? Pues en la luna, no sabemos todavía. Estamos en el proyecto de Díaz, de Bacana Nacional. Bueno, Guillermo Alejo, vocalista del Super Show de Los Vázquez, con nosotros, ahora vamos con el galán. ¿Cómo estás amigo? Buenos días. Muy buenos días, muy buen Alex, un gusto estar aquí con usted. Igualmente. Estaré con todos los radioescuchas, que nos escuchan en todas partes del mundo, que no creo, no dudo, indiscutidamente, que se escuche. Aquí les habla Roberto Vázquez Juniors, las percusiones, Tito, para con los chispitas, chispitas. Y luego, ¿por qué esos pelos? Don Roberto, ¿qué pasó ahí? Ponga orden en la casa, ¿qué es eso? Bueno, lo que pasa es que mi hijo está en la edad de... De la rebeldía. Está viendo, ve qué personalidad toma. Y dice, vamos, hay que aprovechar cuando tenemos pelos. Claro. Porque después nos vamos quedando sin pelos, y ya somos como el gallo pelón. Dice que cuando uno es joven se peina de acuerdo a la moda existente, y cuando ya uno es viejo se peina con el pelo existente. ¡Muy buena, muy buena! Roberto Vázquez Juniors, muchas gracias. ¿Y tú qué haces en el grupo, Roberto? Como las percusiones. Muy bien, es que le ponen el ritmo. Venga nomás, puro sabor con los Vázquez, esta mañana. ¡Venga! ¡Venga, señor! Y por supuesto, ya lo escuchó en el sax de los famosos Vázquez, está con nosotros esta mañana. Pásenle, jefe. Yo soy Rafael Vázquez, el Chiquis. Es un gran honor, un gran placer, un gran gusto poder saludarles. A ti, a toda la gente que nos escucha, un abrazo. ¡Feliz Día del Niño! Porque cada persona tiene un niño dentro. Sí, sí. Es bueno, al menos que no. No, no, lo que pasa es que todos, todos en la vida, si mantenemos esa esencia de niño, nos permite seguir teniendo fe. La vida hay que verla así, como niño, porque si lo toma uno muy en serio, se amarga la fe. Sí, porque yo siempre he dicho, si vemos a los niños cuando están durmiendo y comiendo, bien tranquilos. Y nosotros de adultos estamos comiendo y ya estamos pensando, a ver qué vamos a hacer. Por eso yo le digo a los que duermen mucho y profundamente, parece que no deben nada. Bueno, dicen que si nos portamos en la vida como todo lo que hicimos en el jardín de niños, en el kinder, vamos a tener muy, muy pocos problemas. Somos muy peligrosos. Sí. Bueno, vamos a escuchar, dígame, dígame, adelante, adelante, que escuchamos, que escuchamos. Están en tu programa, Alex. Vamos a permitir que otro de los integrantes también de Los Vázquez, que está presente con nosotros en el estudio, nos hable de su nuevo material. Bienvenido, jefe, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Rubicel Vázquez, Rubichu, ya estamos en los teclados del Super Show de Los Vázquez, dirección musical, ambientes, coros, el canto, por ahí, una, dos. Bueno, el chiste es ganarse el pan de cada día. Oye, Rubicel, para que cuando vengan los cheques, no le digan, ahí está Rubicel, a ver si a la otra le echas ganas. Eso, ahí estamos, y hablando de este nuevo material que te venimos presentando, es lo más nuevecito del Super Show de Los Vázquez, se llama Fiesta Izmeña, Fiesta Izmeña, con alusión a toda esa bonita alegría y esas fiestas que hacen allá en la región del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, precisamente hecho en casa, como dice Rafael Vázquez, el chiquis, hecho en casa por el otro saxofonista, que es un muchacho que apenas está iniciando su carrera artística y que está llegando a esta institución en donde mucha gente en diferentes etapas ha participado y ha crecido en esta institución, que es nuestro compañero Ruzbel Ernesto, un muchachito apenas muy jovencito, de apenas 23 años de edad, pero que ha escrito esta música con toda esa sabiduría y ese corazón que es de allá de su tierra. ¿Y qué les parece si la escuchamos en vivo? Vamos a escucharlo, mi querido Eugenio Lucas, vamos a echarle ahí el... El listo don Rafa. Interpretado por Rafael Vázquez, el chiquis, mi hermano. Perfecto don Roberto Dingo, vamos a escucharla en vivo entonces, en los estudios para la gente que nos sigue en las redes sociales, ¿cómo nos están siguiendo ahorita, Mónica? Periscope. Periscope. Hola, hola, hola a todos. Ahí nos pueden ver en vivo y a todos los estudios, el Super Show de Los Vázquez. Fiesta Izmeña entonces, no se olviden. El Super Show. Y el pescollo Roberto Roca. Ahora sí, chico. ¿Cómo lanzamos? ¡Venga la fiesta, si bella! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!